Hola a todos estamos en un nuevo video y en el video de hoy Mo y yo estamos pensando hacer una serie de Fortnite con suscriptores Básicamente hacer una serie de jugando con suscriptores en Fortnite Así que los que quieran participar en esa serie Déjenme sus IDs de Fortnite aquí abajo en la descripción O los que me tengan agregado en alguna red social Pues mándenmela por privado y como quieran Así que ya saben, vamos a intentar hacer que esta serie sea de las mejores de todas Y espero sus IDs, ya saben para jugar Y Mo y yo les avisaremos que ya podemos Para empezar a grabar este capítulo de la nueva serie de Luis y Mo jugando Fortnite con subs Luego pensaré en un buen título Y bueno es básicamente todo lo que les quería decir Ya saben suscríbanse, den like y compartan el video Y espero sus IDs, espero que me las manden Espero que me manden sus IDs Y bueno hasta pronto